En primer lugar, agradecerle al defensor del pueblo que ha hecho un ejercicio muy importante comunicando la defensa de los niños, pero sin negar lo que significa la necesidad de restablecer el diálogo como elemento fundamental para resolver los conflictos, no solamente laborales, sino los conflictos en Colombia. Por eso, un saludo muy especial a la iniciativa, la valoramos y ojalá FECODE la acepte. Segundo, el Presidente ha sido muy claro de que para los objetivos de la calidad de la educación, bajo el liderazgo de la Ministra de Educación, la comunidad educativa todavía debe estar en consonancia con eso y en ese sentido no excluye a nadie. Es decir, el objetivo es hacer una educación de mucho más calidad y nadie está excluyendo a los maestros, evidentemente mirando las posibilidades reales para no crear, expectativa más allá de lo posible, pero siempre tratando de escuchar la situación por la que ellos atraviesan. En tercer lugar, decir que nada mejor que un primero de mayo con un diálogo abierto y tranquilo, además de saludar a todos los trabajadores colombianos en el primero de mayo. Evidentemente hoy el mejor mensaje es encontrarnos en un diálogo abierto, tranquilo, no confrontacional, sí propositivo. Y en eso el Presidente ha sido reiterativo, no excluye a ninguno en la comunidad educativa, reafirma su concepto de educación en términos de calidad, pero también manda un mensaje que es mejor primero de mayo que un mensaje de diálogo, ojalá con todos los sectores y en particular con el Magisterio, nos parece que es un muy buen mensaje de que esta es una muy buena oportunidad para superar las tensiones. Y ojalá el próximo lunes la comunidad educativa se encuentre con que esto sea superado. Tenemos orden de no levantarnos hasta el domingo, hasta donde sea posible, para resolver esto ya. Ojalá FECOE lo entienda y reitero el agradecimiento al Defensor. Todos por un nuevo país. Paz. Equidad. Educación.